A compartir con ustedes esta información registrada durante la noche madrugada 1 y 40 aproximadamente en una estación de servicios entre Mariano Roque Alonso y Luque. Miren bien lo que va a pasar porque llegan dos jóvenes que son los asaltantes con arma blanca a bordo de una moto van a llegar estos delincuentes. Ellos ingresan, ahí está el momento en que llegaron, pero ¿qué es lo que estás viendo ahí? Lo que no contaban estos malvivientes es que el playero de la estación de servicios justamente reaccionaría al momento de lo sucedido. Es que el playero estaba cenando en ese momento cuando los desconocidos llegaron hasta el negocio, sin mediar palabras comenzaron a pedir. Era todo el dinero que se le entregue todo, el empleado del recinto se resistió. Miren ustedes esas corridas justamente que se están teniendo. Hay que decir que luego de mucho forcejeo y luego incluso según dice, era el afectado cuando escuchó que ya se había avisado a la Policía Nacional. Es ahí donde los delincuentes decidieron marcharse. Alcanzaron a llevarse la suma de 200 mil guaraníes. La compañera del playero es la que se resguardó en el baño mientras todo esto ocurría. Estaba cenando ahí mientras que no había gente. Luego escucho pasos detrás mío y doy la vuelta y veo al ladrón ese diciéndome que le entregue todas mis pertenencias. Y yo por el susto salté y agarré mi cuchillo que estaba cenando y empecé a correr de él y me persiguió. En todo caso me estaba jugando con el cuchillo. Yo también intenté protegerme con también intentándole clavar. Así hasta que me llegué a caer y luego se abalanceó sobre mí. Le di una patada y me volví a levantar y se me cruzó la mente entrar en la tienda para tener más visualización sobre ellos. No sabía qué hacer más hasta que se me corrió la idea de gritarles que mi compañera ya llamó a la policía y ya está viniendo policía. Y gracias a eso corrieron. De la caja registrada de mi compañera lo que llevaron, no sé, aproximadamente 200 mil más. Y de mí no coincidieron, no sacaron ni mil. A mí en particular es la primera que me pasa. Pero este barrio yo por lo que suelo ver hay mucho espíritu y eso y complicado. Bueno, perdón Manuel que te interrumpa, simplemente quiero nomás porque me fijé detalladamente el momento en que van corriendo y retrocedía, retrocedía. Esa ya es la parte, al comienzo fíjate, mucho les jugó porque por lo visto tenía un arma blanca. Dentro del salón, ¿verdad? Porque ahí empezó todo, o sea, el ladrón llegó, entró, le aportó a hacer el asalto. Ah, rompió la puerta. Sí, ahora vieron eso. Y ahí le jugaba con un cuchillo, mira cómo lo veía. Corajudo también el playero porque pudo haber... Sin nada, ¿eh? El playero sin nada. Pero levantó y bajó otra vez. Y ahí, tratando de evitar que quede dentro de la tienda, ¿verdad? Sí, y pidiéndole a la compañera a la hora que llame a la policía y supuestamente eso es lo que termina haciendo que vayan ahí, que tienen un hierro. Ahí ya agarró un hierro y ahí en la caja el otro. Ah, en la manija esa de la puerta. Sí, el otro estaba en la caja ahí juntando lo que había ahí. Impresionante. Y le jugaba, le jugaba, le jugaba, le jugaba el playero muchísimo. Por tanto, pero tardaron también en ir a auxiliarle. ¿Quién, la gente de la policía? Y calculo yo, era porque está ahí con muchos que estuvieron ahí. ¿Qué comisaría? No tenía guardia tampoco en la estación de servicio, por lo visto. ¿Qué comisaría? No sé. Allá a un costado se acercaba de la compu. Vas a ver. Ah, sí, ahí arriba se ve. Con mucho esfuerzo. Una 14. Sí, una 41. ¿Qué comisaría es? Y fue ahí entre Luque y Mariano Roscalonzo. ¿Qué comisaría? Eh, originalmente, casi todas las... Luque y Mariano. Tiene toda, todo guardia de seguridad. ¿Hacia San Blasco era, detrás del aeropuerto? Sí. Sí, ahí hacia esa zona. ¿Hacia ahí? Mm. Sí, detrás del aeropuerto. Yo te cuento que no, cerca hay ninguna comisaría. Sí. Tenía razón. No, hay comisaría cerca ahí. ¿Mombro y Uwebe? ¿Mombro y Uwebe? ¿Este no es el que está en la curva esa, pasando el aeropuerto ya? No, es el que está en la punta del aeropuerto, güey. Sí. En la punta del aeropuerto, hacia atrás del aeropuerto. Sí, exactamente. Sí, ese, 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 ese. Sí, 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 exactamente. Ah, y esa era bastante circulada. San Blas, creo que se llama, por ahí se llama esa zona, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, por ahí. Sí, ese se conecta, medio triple frontera, es Asunción, Luque, Mariano Roca Alonso. Él le divide el y tal. Exacto, señora. Recorre el y tal. Sí, hace ahí no era la casa de Lino. Hace ahí lo que yo sé que era la casa de mi compañero. Y ahí lo velaron a Lino. Filemon. Ah, mi compañero Filemon. Viste, así cuando se empieza a hablar. De escuela. Papá, es que ahí vivía fulano. ¿Qué, qué? No, que es genial, cuando te empiezas a reunir, dices, creo que hace ahí vivía fulano. Pero yo te voy a decir una cosa, y como dijiste ayer, no voy a ser defensora de reos pobres, pero me decías, no, hay una comisaría cerca, mombo, y vengo a la comisaría de ahí. Hay comisarías que sus jurisdicciones tan grandes, tan grandes, que no pueden llegar. Y las patrullas siempre están en las estaciones de servicio, y justo ahora no están abiertos. Pero ¿cuántas estaciones de servicio? ¿Cómo sorpresitan? ¿O hay estaciones de servicio? Y patrullas. Pero hay puestos de acá, un guardia, porque lo ven en boca puta, algo podiparato, si me acuerdo. Pero también, cuando hay guardia, al primero al que quieren reducir es al guardia. Pero esto era ansionata, que era medio chenpy, eso, que querían lo que encontraban, aunque estaban armados también. Vaya a saber uno cómo reaccionar. Pero en el síndrome de abstinencia fue el mayor problema. Ahí ya nos ven, nos escuchan, no, nada. Sí, mucho de eso hay. Bueno, vamos a seguir hablando de esto enseguida, porque llegaron muchos mensajes con relación al tema de gente que fueron víctimas en la semana. Pero mientras, vamos a ir seleccionando. ¿Ira a comer milanesa hoy? Milanesa. Vífer. Bueno, dicen que...